Reciclado, reciclar para vivir. Bueno, ya hay muchos emprendedores y cada vez mostramos más ejemplos. Ahora tenemos la oportunidad de hablar con Julio, quien ha hecho del residuo, de un residuo muy interesante como son las redes, también de algunas cajas, de un montón de residuos, él genera nuevas cosas y cosas muy interesantes como patinetas y otras más. Pero vamos a escuchar qué tiene para decirnos Julio Compañón. Estamos internacionales y ahora hablamos con gente de Chile que tienen un proyecto que está muy bueno, en realidad una empresa que está muy interesante porque ellos trabajan con materias primas recicladas. El plástico, ese que causa tantos problemas en nuestro planeta, ellos le encontraron la vuelta. ¿No es así Julio? Eso intentamos al menos demostrar con algunos ejemplos concretos para la gente. Así que tratamos de recuperar residuos o basura y demostrar que no son basura, sino que son un recurso mal utilizado y le damos nueva vida. Sí, eso es algo que tenemos que empezar a entender todos, ¿no? Que también somos responsables de gestionar estos recursos y llevarlos al lugar donde los pueden reciclar. Y ustedes, a partir del problema que tenían con las redes, con los pescadores, se les ocurrió una muy buena idea. Así es, hicimos una... nos dimos cuenta que hay un problema a nivel global y también, especialmente en Chile se da mucho en las pequeñas puertos artesanales de pesca, que los pescadores cuando se les rompían las redes no sabían qué hacer con ellas. Entonces las tiraban al mar, ¿ya? Porque les salía muy costoso llevarla al lugar adecuado. Entonces llegamos a acuerdos con cada una de estas comunidades para que juntaran las redes, no las enfardaran, de acuerdo a nuestras especificaciones, se las compramos, les damos un recurso a ellos, transformamos este residuo en un recurso, las llevamos a nuestra planta Santiago y les damos nueva vida. En este caso estamos haciendo skateboards. Miráos qué buena idea. Y esta skate tiene alguna particularidad también, ¿no? Así es, tiene un diseño muy bonito, además es un diseño que tiene forma de pez y se vende a través de la red de Patagonia en el mundo. Entonces estamos llevando un producto que además es perfectamente trazable. Cada skate tiene un número y tú puedes saber de qué pequeño pueblo artesanal de Chile salió la red. Qué bueno eso, porque también nos hace empezar a tomar conciencia de que en el momento que apostamos en comprar ese producto, está hecho, digamos, haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, me he dado cuenta que el reciclar, para la gente tenemos que llevarlo a un producto concreto. No basta solamente con decirle, deposita esto en un lugar adecuado, en un recipiente correcto para ese material, puede ser plástico, metal, vidrio, lo que sea. Porque de ahí desaparece. Nosotros lo estamos enfocando en tratar de tomarlo y transformarlo en un producto útil. Darle una nueva vida a ese material. El ejemplo del skate es uno, pero tenemos muchos otros y por eso también estoy hoy día aquí en Argentina, viendo algunas posibilidades de transformar, darle una nueva vida a otro material, en este caso, multilaminados. Claro, los multilaminados o los plásticos que vienen en la caja o en los envases de leche, los envases de tetra, ¿no? Así es. Y en conjunto con varias empresas, porque esto nunca se logra hacer si no es un esfuerzo de los ciudadanos, de las empresas, de los gobiernos, ¿ya? Esto es como una mesa de tres patas. Necesitamos el esfuerzo de todos para poder conseguirlo y a veces se necesitan esfuerzos internacionales. Varias empresas, incluso del Cono Sur, no solo de Chile, de Argentina, de Brasil, estamos hoy día aquí en Bahía Blanca, viendo posibilidades de cómo reciclar estos materiales. Bien, ¿y qué otras cosas, qué otros fines llegás con estos plásticos reciclados? Ya dijimos, le haces skate, ¿y qué más haces? Por ejemplo, tenemos en una cadena de tiendas importantes que también está acá en Argentina, de mejoramiento de hogar, que tiene muchos puntos limpios a lo largo de Chile, en que las personas llevan sus residuos, por ejemplo, envases de papas fritas o de galletas, nosotros estamos trayendo a la planta, los reciclamos y estamos haciendo papeleros para reciclaje que se están vendiendo en todas las tiendas. Entonces, de nuevo, quizás la escala no es tan grande, lo importante es el hecho, es demostrar a la gente que ese esfuerzo que ellos están haciendo de poder separar sus materiales, ir a un punto limpio, sí sirve, que de verdad se transforme en un producto que es virtuoso. Sí, 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 que no termina en un relleno, que no termina en una mentira y una montaña de basura más, ¿no? Exactamente, la basura es, como te dije, no existe para mí, la basura simplemente son recursos mal aprovechados. De hecho, hay una frase muy bonita, o muy famosa en realidad, de un americano, de Benjamin Franklin, que decía que las dos certezas, las únicas dos certezas de la vida son la muerte y los impuestos, ¿no es cierto? Bueno, si viviera hoy en día Benjamin Franklin, probablemente diría que las certezas de la vida moderna son la muerte, los impuestos y la basura. Y le agrego la energía también, es otro problema. Sí, también, pero yo lo corregiría si estuviera con él, le diría que no es basura, es un recurso mal aprovechado, simplemente. Bueno, muchísimas gracias, un gusto haber hablado con vos, Julio. Gracias, gracias a ti.